Sí, muy felices hoy 18 de octubre, nos acompaña el tiempo porque había muchos amagues de tormentas y demás y la verdad que muy felices con una linda y agradable temperatura, recibiendo a tantísimos jóvenes que han venido al Brasil son más de 100 de 4 universidades, también de universidades del Paraguay, jóvenes también aquí de escuelas secundarias y en general emprendedores, así que muy felices de comenzar esta jornada que lo hacemos una vez al año, pero año a año vamos creciendo. Contanos con qué se pueden encontrar todos los que vengan a visitar. Como siempre decimos, nuestra filosofía en el INCADE es enseñar que se puede aprender a emprender, entonces también en ese sentido enseñamos a nuestros alumnos a formarse desde el conocimiento para ser emprendedor y también desde el ACER. Por esa razón nosotros en la EXPO traemos muchísimas personas y jóvenes principalmente que vienen a contar su experiencia en primera persona de cómo aprendieron a emprender, cómo se animaron a llevar un proyecto adelante y de alguna manera viabilizarlo como un proyecto de vida, que se vuelva exitoso, que se vuelva sustentable en el tiempo. Así que se trata de contar esas hermosas experiencias en el día de hoy. Contanos, ¿cuántos estudiantes ya tienen su emprendimiento hoy en día? Mira, en el INCADE ya son más de 60 estudiantes que a lo largo del tiempo van generando sus propios negocios, algunos incluso ingresan ya con un negocio y que a lo mejor es poco rentable o no es sustentable y cuando van aprendiendo tantas herramientas dentro del aula para perfeccionar ese negocio, lo hacen y continúan creciendo o disparándole ideas como para generar también otro tipo de producción y agregarle a lo que ya tienen. Así que también felices de acompañarle a esa persona que ya es emprendedora para perfeccionar y hacer sustentable su negocio. Claro, sumamente interesante e importante también estas herramientas que brindan desde el INCADE. Sí, totalmente. Acordate también que nosotros trabajamos tanto dentro del aula, para nuestros alumnos en todas las carreras les enseñamos a aprender a emprender, como decimos nosotros, que se forman como emprendedores y también lo hacemos puertas afuera. A lo largo del año hacemos diferentes capacitaciones que llegan a distintos lugares, algunas incluso del nivel gratuito, para aportar mayor conocimiento a ese que tiene la expectativa de generar un negocio y quizá le falta una herramienta de creatividad o teniéndola, le falta alguna formación en algún número como para que le sea rentable justamente. Ese es el caso del proyecto E, que en este momento realiza el INCADE con distintas personas que son de la comunidad, de aquí de Posadas, también de Santa Ana, de Candelaria, de Garupá. Y estas personas que están aprendiendo a emprender en ese taller que hace el INCADE, también interactúan con nuestros alumnos para que le apadrinen, para que le guíguen y les ayuden, entre otras cosas. ¿Esto también es una ventana para exponer estos productos? Es también una puerta para que nuestros, incluso alumnos, puedan exponer, son algunos de los speakers que vamos a tener hoy, que van a contar sus experiencias y como también están generando su idea de negocio. Así que también contamos con la presencia de nuestros alumnos y nuestros emprendedores del proyecto E. Por otro lado, también el reconocimiento desde la municipalidad y también en la Cámara de Representantes. Sí, así es, estamos muy felices por eso. La familia INCADE celebra que este año haya sido declarado nuevamente de interés municipal y también de interés provincial. Eso, la verdad, que nos enmarca de alguna manera que estamos caminando por el buen rumbo, como siempre decimos, yendo a mejorar cada año más esta Expo, a crecer. Y la verdad que en este marco también estamos firmando convenio con la Universidad de Brasil. Eso quiere decir que no es una Expo emprendedor más, es una muy particular aquí de la región porque estamos uniendo el MERCOSUR. Gracias.